Se traslada a una de las trincheras de Kiev, vamos a tener en exclusiva un miembro del gobierno de Zelensky. Rusia ataca Kiev y pide a los civiles que abandonen la ciudad, pero las trincheras siguen llenas del coraje del ejército ucraniano, de sus miembros del gobierno y de los cientos de miles de civiles que, aun sin saber empuñar un arma, han puesto su vida al servicio de su patria. A Putin no le están saliendo las cosas como esperaba y comienza a estar absolutamente desesperado. Las sanciones lo aíslan cada vez más del mundo y sus grandes socios parecen comenzar a voltearle simultáneamente la espalda. Mientras en su propio país, los manifestantes detenidos por protestas contra la invasión se acercan, según las agencias, a los 7.000, pero en su frustración también está su furia y esa es la que hay que temer, esa furia desmedida del tirano capaz de hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo. Hasta mostrarnos cómo lo hizo el fin de semana ese dedo tembloroso acercándose al botón nuclear del apocalipsis. En las últimas horas ha seguido concentrando numerosas tropas en Bielorrusia para lo que él está llamando su gran ofensiva, mientras se intensifican los bombardeos con misiles y con artillería pesada, especialmente contra Kharkov, donde se libran encarnizados combates. Se registra el mayor índice de víctimas y donde parece además que el ejército ruso está llevándose la peor parte. A pesar del bombardeo constante sobre la ciudad, numerosas áreas residenciales han sido atacadas y parecería que el ejército ruso ha cambiado los bombardeos a las instalaciones militares por objetivos a civiles, supermercados, edificios de apartamentos, plazas públicas, tratando de mermar el ánimo de un pueblo que con uñas y dientes sigue dando la batalla al agresor. Numerosos niños han sido víctimas del genocida de Putin a quienes muchos auguran hoy que terminará sentado en el banquillo de un tribunal internacional para responder por sus crímenes contra la población civil. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky intervino en una emotiva videoconferencia en el Parlamento Europeo tras firmar la petición formal de adhesión a la Unión Europea. Zelensky y su ejército de 300 espartanos. Quizá no pueda vencer a los rusos que lo superan por 10 en número, pero en su alma está la gloria del guerrero. Esa que con cada hora que pasa les acerca más al Olimpo de los héroes. Hoy en El Espejo contamos con uno de esos héroes, Alexei Goroshenko, miembro del gobierno ucraniano, diputado y parlamentario europeo que desde un lugar que por seguridad no podemos adelantarles, sigue dando la pelea a los invasores rusos. Decía en el programa que íbamos a tener una exclusiva, una exclusiva importante de un hombre del gobierno de Ucrania que está en las trincheras junto al presidente Zelensky. Un hombre que me dijo que si todavía continuaba con vida iba a conceder esta entrevista y ha honrado su palabra. Estoy hablando de Alexander Gorbachenko, miembro del Parlamento ucraniano. Es además miembro del Parlamento europeo y encargado de los refugiados. Sir, on behalf of the people who produce this show and all who are watching this program tonight, I really want to thank you and thank you for your strength and courage to defend the freedom and identity of Ukraine as a nation. I would like to make you some questions and I would love that you can stop a little while. In the meanwhile, I translate to your answers. How are you right now? I know that you're spending difficult hours. I know that for security reasons, we have had to pre-record this interview and we cannot indicate where you are, but how you experience these hours of the Russian invasion and the siege of Kiev and other large cities of the country. Is your family with you? Le estoy preguntando cómo se siente en estos momentos que las grandes ciudades del país están siendo asediadas por las tropas rusas. ¿Cómo está él y cómo se encuentra su familia? First of all, thank you very much. My name is Alex Goncherianco and I'm a member of the Parliament of Ukraine and we can say where I am. I am in the capital of Ukraine, in Kiev, in the center of the city, just minutes from the Parliament. Now there are fighting on the outside of the city because our army is not letting Russians to get to the city. Me está diciendo que se encuentra, el miembro se llama Alexander Gorbachev, miembro del Parlamento de Ucrania, que se encuentra tan solo unos metros del Capitolio, que sus tropas, las tropas ucranianas están luchando alrededor de la ciudad para impedir que las tropas rusas puedan seguir avanzando y que en estos momentos está la expectativa de lo que pueda llegar a pasar. It's really emotional to see so many civilians welding a weapon, making molotov cocktails, tens of thousands of ucranians going back to Ukraine from every corner of the world to defend their homeland and their flag. I think that you have like a AK-47 on your back, is that right? Es muy emocionante ver cómo la gente está llegando, los ucranianos, desde cualquier rincón del mundo para unirse a las fuerzas en la defensa de su país. Gente que no tiene experiencia con las armas, pero que son capaces de hacer cócteles molotov. Le estoy preguntando si lo que él tiene detrás es una AK-47. Yes, as a member of the parliament, I received a weapon, those who wanted voluntarily could do this, and now I am part of a civilian militia of Kiev, of thousands and thousands and tens of thousands of people who want to protect their city. We are not professional soldiers, I am not at all, I don't have almost any military experience, but I want to defend my country together with my compatriots. That's why I received this weapon, yes, it's Kalashnikov, and I will do it together with my friends and thousands and thousands and tens of thousands of Ukrainians. Lo que está diciendo es que él es miembro del parlamento y por eso recibió voluntariamente ese arma. Ahora forma parte de los miles de milicianos de Kiev que quieren proteger a toda costa la ciudad. Dice que como otros muchos él no tiene ninguna experiencia militar, pero quiere defender su país con el resto de sus compatriotas, con el resto de sus amigos y con decenas y decenas de miles de ucranianos que están llegando todos los días. How did you experience what happened today? The sixth day of the Russian offensive, a day where the Russians increased the bombing and attacks in the main cities of the country. ¿Cómo está experimentando el día de hoy, un día en el que desgraciadamente las bombas se han hecho eco en las principales ciudades del país? ¿Cómo se siente usted? Certainly, that's a huge challenge for all of us. Watching, like, for example, today there was an attack on Kiev with missiles which shot in the TV tower. Just the enemy wants us to cut the TV signal for people just to make panic. And during this attack, just five people, absolutely incidentally, working near were killed. A number were injured. And the second biggest city of the country, Kharkiv, was also attacked by missiles, heavy artillery and even vacuum bombs. Me está diciendo que ha habido ataques muy importantes en el día de hoy sobre la ciudad de Kiev con misiles. Uno de ellos dio en la torre de la televisión ucraniana porque el enemigo está interesado, ahí están viendo ustedes esas imágenes, está interesado en cortar la señal de televisión para que los ucranianos no tengan idea de lo que está ocurriendo. Cinco personas, lamentablemente, han perdido la vida en este ataque. Otras tantas decenas han resultado heridas y la ciudad de Jarek, que es la segunda ciudad más importante que hay en Ucrania, también ha sido objeto de ataques con misiles. Ahí estamos viendo la plaza de las inmediaciones del Parlamento y se han registrado, desgraciadamente, también numerosos heridos y numerosos muertos. We hear also that many civilians who are trapped in shelters begin to have supply problems. Food, water, they can go out to buy, they can leave the shelters. Does the government have ways to meet these needs until international aid arrives? Le estoy diciendo que hemos escuchado que desgraciadamente los albergues y las personas que están en la ciudad están teniendo muchos problemas de suplementos. No se puede salir a comprar porque no se pueden abandonar los shelters y tampoco empieza a escasear la comida y empieza a escasear el agua. ¿Ellos tienen previsto hacer algo antes de que la ayuda internacional llegue? For the moment, there are no big problems with supply. We have electric energy, we have internet in Kiev, and water and food supply. Certainly, there are some problems, but not catastrophe. But we have a much worse situation in some other cities. For example, Kharkiv, Mariupol, Sumy, which are attacked also by Russian forces and the people there have much more problems and there is a humanitarian catastrophe there. And that's what I can call genocide in the 21st century in the middle of Europe. Lo que está diciendo es que de momento, a pesar de que con los días esto es un problema que se está intensificando, Kiev al menos no está sufriendo ningún problema de abastecimiento en estos momentos, ni de agua, ni de comida, pero que esta no es la situación por la que están atravesando otras ciudades del país, sobre todo ciudades más pequeñas o comarcas más pequeñas donde además las tropas rusas están asediando. Dice que ese es uno de los graves problemas que hay, que las tropas rusas en estos momentos están centradas en atacar a esa población civil, convirtiendo esta guerra de Ucrania en un auténtico genocidio. The international community, Alexei, is bonded to the Ukrainian citizens. We are all watching with great concerns this huge and extensive Russian military convoy of more than 60 kilometers heading to Kiev. Are you really prepared to confront this? Is there a way to stop it? ¿Hay alguna forma de parar ese convoy de casi 60 kilómetros que estamos viendo en las diferentes agencias de televisión mostrándonos en imágenes aéreas aproximándose a Kiev? Vimos como un dron rus, un dron turco en días pasados interrumpió ese convoy, pero ha continuado y se ha hecho incluso más largo. ¿Hay alguna forma de pararlo? No tenemos ninguna otra opción, porque no vamos a ir a desistir. No tenemos ninguna otra opción, porque no vamos a ir a desistir. Sinde de Kiev y nunca vamos a ir a desistir. Para nuestrazonada está preparada a la calle. Estamos tratando de preguntarnos en la ciudad. Pero si los rusos смогan va a cumplir en la ciudad, aquí estamos. La civilización civil va a empezar a agarrar, muertos guerrillas en las улиλ Kakaranton. y Kiev va a ser un hielo para los ocupantes. Sí, 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 Alexei, sorry. Sí, y para que se traducione, por favor. Y quizás lo que el invasor no espera es que Kiev va a llegar a ser un infierno para ellos. Alexei, a war in any scenario is terrible, especially when civilians became a target. This was unimaginable in the 21st century. However, it's even harsher when we watch innocent childs dying. It would seem that Putin is now focused on attacking civilian targets, supermarkets, residences. What we are seeing can be considered a genocide against the Ukrainian people. Le estoy diciendo que todas las guerras son atroces, pero cuando se ven a los niños morir, es absolutamente lamentable en pleno siglo XXI. Hemos visto como las tropas rusas parecen haber cambiado su objetivo y en lugar de bombardear las bases militares que en un primer momento fueron bombardeadas, ahora se están enfocando en áreas donde está la población civil, en esas áreas que son supermercados, que son departamentos donde la gente está todavía escondida tratando de salvarse de las bombas. ¿Esto podría considerarse un genocidio? ¿Esto podría actuar o tomarse como un genocidio de Putin contra Ucrania? No me respondí todavía porque me gustaría recordar lo que Zelensky, tu presidente, ha dicho hoy. Vamos a esperar y escuchar lo que dijo el presidente Zelensky. Hacemos un llamado a todos los países del mundo para que reaccionen de inmediato y con firmeza ante tales tácticas criminales del agresor y declaren que Rusia está llevando a cabo terrorismo de Estado. Exigimos llevar a los terroristas ante la justicia en los tribunales internacionales. Ok, vuestros pensamientos, señor, sobre lo que Zelensky ha dicho justo. Es un gran genocidio contra la gente, eso es absolutamente verdad. Los rusos están usando aerosolos y misiles para esto. Por eso estamos preguntando a nuestros élites y, primero de todo, a los Estados Unidos para ayudarnos a proporcionar una zona de no-flight en la Ucrania y simplemente para evitar este terror contra la gente. Lo que está diciendo es que no cabe ninguna duda y nadie que esté viendo esas pantallas puede dudar que esto se trata de un auténtico genocidio. El ejército ruso está utilizando sus armas en contra de la población civil. Está diciendo que Estados Unidos necesita entender, a través de sus congresistas, a través de sus representantes, que esto no es una guerra convencional, es una guerra contra la gente de Ucrania, contra gente inocente y que eso en algún momento tendrá que ser castigado. Voy a continuar conversando con Alexei. Me gustaría que recordáramos también cuáles han sido las palabras del primer ministro británico en la OTAN. Mientras apoyamos al pueblo de Ucrania, también debemos reforzar nuestra fortaleza compartida para proteger a nuestra gente y nuestros valores. Estas no son más que medidas defensivas que han sido la esencia de la OTAN durante más de 70 años. Finalmente, quiero ser muy claro en ese punto. No lucharemos contra las fuerzas rusas en Ucrania y nuestros refuerzos están firmemente dentro de las fronteras de los miembros de la OTAN. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, justo acabamos de regresar. Yo sé que Alexei se tiene que retirar, pero me gustaría hacerle un par de preguntas antes de que culmine y tenga que salir y pueda contestarnos nuevamente a nuestras preguntas en cualquier otra ocasión. Europea está facilitando la entrada de los refugiados, pero las largas largas para ir y el nebo están aburriendo el éxodo. ¿Crees que estas carreteras también pueden ser un objetivo ruso cuando la Rusia lanzará su final ofensiva? Hemos visto cómo la nieve y cómo, desgraciadamente, esos largos éxodos, esas colas, están dificultando que la gente pueda salir. ¿Cree usted que realmente se convertirán también las carreteras en un objetivo del ejército ruso cuando este lance su ofensiva final? Nada es imposible para Rusia. La whole world sees it ahora. Así que no puedo predicar lo que van a hacer. Pero puedo decirles que vamos a luchar hasta la final. Vamos a la ayuda de los que entienden que hay valores, por ejemplo, de la vida humana, que son la mayor valor en el mundo. Justo nos ayudamos a evitar este mal que está llegando de Rusia. Así que, al final de esta entrevista, porque ahora necesito terminarlo, quiero pedir a todos que están escuchando a nosotros para prestarle a la Ucrania y a los ucranianos. Nosotros vamos a sentir su apoyo y estoy seguro de que ganarmos. Bueno, lo que está comentando es que a él en estos momentos está convencido que al ejército ruso no le importa en absoluto bombardear una carretera si hay nieve o cualquier cosa que se pueda interponer entre sus objetivos. Son totalmente impredecibles y lo único que pide es, por favor, ayuda para poder parar a este ejército demoníaco que lo único que ha hecho ha sido invadir a toda costa su país. Por último, está diciendo que él quiere rezar para que el pueblo ucraniano encuentre su paz y puedan encontrar también una salida a este conflicto armado. Alexei, I really want to thank you for your time. I appreciate your time. Muchas gracias. Oh, my God. Muchas gracias. Yes, and thank you very much and see you. Ok, muchísimas gracias si ustedes lo han escuchado. Y, please, keep safe. Thank you. Nosotros continuamos ahora con un poquito más en El Espejo. Ayer, 16 niños fueron asesinados. Una y otra vez el presidente ruso Vladimir Putin va a decir que ellos solo están atacando estructuras militares y me pregunto, ¿en qué tipo de fábricas militares trabajan esos niños? ¿Con qué tanques viajan o lanzan misiles de cruceros esos niños? Ayer mató a 16 personas. Creo que hoy les estamos mostrando a todos exactamente lo que somos. La Unión Europea va a ser mucho más fuerte con nosotros. Eso es seguro. Sin ustedes, Ucrania va a estar completamente sola. Hemos demostrado nuestra fuerza. Hemos demostrado que, como mínimo, somos exactamente iguales a ustedes. Así que demuestren que están con nosotros. Demuestren que no nos dejarán ir. Demuestren que realmente son europeos. Y entonces, la vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a la oscuridad. Gloria a Ucrania. Ustedes han visto cuál es la situación que se vive en Ucrania. Cuál es la garra que tienen estos héroes, como estábamos hablando ahora con Alexei, o como hacíamos el viernes pasado con un americano, con un hombre de Las Vegas, con Mark Davis, que está manejando dos de los orfanatos más importantes que hay en Ucrania, a través de su fundación Abundancia Internacional. Él nos comentaba el otro día que se escuchaban las explosiones a lo lejos y que, en cierta medida, tenía miedo de que esos niños, que ya han sido muchos de ellos abandonados porque tienen condiciones especiales, otros de ellos simplemente fueron abandonados por sus padres, pero tiene cerca de 200, de recién nacidos hasta los 14 años de edad. Tiene miedo de que vuelvan a ser los grandes olvidados. Hoy, desgraciadamente, hemos sabido que Mark ha tenido que desplazar a todos esos niños a los shelters, a las partes subterráneas de la ciudad, para poder protegerlos del asedio de las bombas. Hace tres días, exactamente, que no ven la luz del sol. Primero lo hicieron en el basement, en el sótano del orfanato, y después tuvieron que ser algunos de ellos desplazados a otros lugares. Hay voluntarios que les están ayudando a atender a estas criaturas, pero, como les decía, tienen mucho miedo de que, con el pasar de las horas, esos suministros de agua, esos suministros de comida, comiencen a escasear y que no haya nadie que se acuerde de ellos. Nosotros vamos a volver a poner en pantalla esa dirección del GoFound, para que, si hay alguna posibilidad de que ustedes puedan colaborar, todos pongamos nuestro granito de arena. Espero que hayan disfrutado este programa dentro de la tragedia, pero que, por lo menos, les haya acercado a vivir lo que viven todas estas personas desde allá, porque la tragedia tiene un rostro, y nosotros, en el espejo, se lo hemos mostrado. ¡Gracias!